InterSound, el 7 del 7 del 2017, 7 actos en vivo con motivo del séptimo aniversario de Vaira Link. InterSound, presentaciones audiovisuales, ruidismo, arte sonoro, música concreta. En el CCD, en el cine más allá, acceso a 120 personas, el registro está a partir de un formulario que pueden encontrar en la página del CCD, les recomiendo llegar temprano.